Corte informativo Notimex El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, aseveró que México no revelará su estrategia ante la próxima renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Rusia jamás tolerará el carácter transfronterizo de la legislación estadounidense, que destruye las relaciones entre los estados y los principios del derecho internacional, advirtió el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre las nuevas sanciones que planea imponerle a Estados Unidos. El hundimiento en la Ciudad de México ya no permite desalojar el agua por gravedad, por lo que antes de que termine este año se prevé la perforación de un túnel profundo abajo del Dren General del Valle, el cual evitaría inundaciones en la capital del país. Durante los trabajos que se realizan como parte del conteo estatal de cenotes y grutas, se hallaron diversos fósiles sumergidos a 25 metros de profundidad y a 100 metros de penetración, entre los que se encuentran dos dientes de un tiburón prehistórico. La Federación Internacional de Fútbol Asociación multó con 20.000 francos suizos a la Federación Mexicana de Fútbol por los cánticos racistas de la afición en los últimos dos Juegos Eliminatorios rumbo a Rusia 2018. El Festival de Música Electrónica Tomorrowland se transmitirá este sábado 29 y domingo 30 de julio en vivo desde Bélgica, donde se reunirán los mejores DJ del mundo, entre ellos David Guetta y Martin Garrix. El filósofo y poeta de origen español pero radicado en México desde 1939, Ramón Chirau, investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Colegio Nacional, falleció este miércoles a los 93 años de edad en la Ciudad de México.